¿Qué tal? Bienvenidos a Clue de Tirambo. Hoy he querido hacer un pequeño homenaje al autor del que se basa el libro que voy a hablar. He puesto Over the Rainbow, la canción de Judy Garland en El Mago de Oz. Tiene algo que ver con ese ideario, ese cine clásico de Hollywood, ese mundo antiguo, que no viejo, porque lo viejo es lo único que pasa de moda y no va a pasar jamás de moda una película como El Mago de Oz o como la canción de esta de Judy Garland. Me he puesto un Ray Martini, que por cierto me vais a permitir que me... que es una de las bebidas favoritas también del autor homenajeado en el libro que voy a hablar. Y bueno, estoy especialmente contento porque soy muy fan, muy seguidor, me siento muy unido a esta persona, a este creador, a este cineasta. No siempre bien entendido, bajo mi punto de vista. Y a la vez estoy muy contento porque la editorial que ha sacado el libro que voy a referenciar es una editorial muy querida por mí, porque, bueno, conozco personalmente a algunos de dicha editorial y porque es una editorial, una marca de libros de cine, que es una de las cosas que más me fascinan. Es Notorious, Notorious Ediciones, que pone su ojo y su tinta y su papel en las películas, en los creadores, en los actores clásicos. Y yo creo que es posiblemente una de las editoriales más románticas en ese sentido. Mucho que ver con esa nostalgia de la que habla el cine de la persona homenajeada, que es José Luis García. El libro se llama E-Motion Pictures, las películas de José Luis García. Es una edición de Luis Alberto de Cuenca, amigo suyo, un escritor, un poeta. Bueno, algún día también hablaré de él y de su obra, que también es bastante curiosa. Estamos ante una, bueno, Notorious Ediciones, apunten ustedes. Bueno, os podéis imaginar aquí la de autores que escriben en este libro, que es un libro, que es un libro, bueno, lleno de fotografías, lleno de textos. Es una edición lujosísima. Pesa, estoy con ello, pero pesa. Es un tomo de tapa dura. Pasa de las 400 páginas. Y estamos con un libro que es una declaración de amor, no solo al autor homenajeado, sino también a un cine que, bueno, pues que marcó una época dorada, que posiblemente sea la época en la que mejores películas se hicieron. No sé si las más taquilleras o las más rentables, pero sí muchas de las mejores películas de la historia que a día de hoy no han sido superadas, ¿no? Estamos hablando de una época en la que había estrenos de Hitchcock, de Billy Wilder, de Howard Hawks, de John Ford, de Capra, William Wilder, no sé, un cine, ¿no? Que José Luis García siempre ha homenajeado de alguna manera, ¿no? Esa pasión que tiene por el melodrama, por las historias arrebatadas, ¿no? La gente con mucha... con una encrucijada interior, ¿no? Son películas muy de, no sé, de Leo Mankiewicz, de Irving Leroy, no sé, se me ocurren directores y cineastas que están muy presentes en la obra de José Luis García. Yo, cuando antes he comentado que creo que es una persona que está... que no siempre ha estado bien considerada o que es una persona que, bajo mi punto de vista, no está bien entendida en muchos casos es porque estamos en un mundo en el que la ironía, la... la mordacidad, la rapidez, la modernidad de muchas cosas no permiten que nos... que levantemos el pie del acelerador y que podamos ver las cosas con una ternura y con un tempo diferente. Y yo creo que José Luis García es una persona que le gusta mucho pasear. Ahora, él dice que no tiene coche, seguramente no tiene ni carnet de conducir porque él prefiere pasear. Él habla mucho siempre en sus entrevistas de los paseos que da por el retiro, ¿no? Yo creo que es una persona que le gusta mirar. Y un director de cine, un buen director de cine, debería ser una persona a la que le guste mirar. Y yo creo que lo hace muy bien. Y este libro ya no es solamente para seguidores como yo, que soy un fan declarado de José Luis García y de su cine, de su cine... anacrónico, digámoslo entre comillas, sino para amantes también del cine en general, ¿no? Estamos hablando de los carteles de sus películas, del libro, de los libros incluso, ¿no? Que ha escrito, que lleva ya varios publicados. No olvidemos una persona que ha escrito sobre Ray Bradbury, que no es solamente el autor del Abuelo, de volver a empezar, sino que es el autor de La Cabina, ¿no? El cortometraje que hizo António Mercero, incluso de La Yoconda está triste también, del propio Mercero, que ha escrito unos guiones muy cercanos a la ciencia ficción, incluso cercanos al Pulp en algunos casos, ¿no? Es una persona muy reivindicable. Hizo una serie en televisión también de historias del otro lado, que eran historias, bueno, con sistemas paranormales, ¿no? Yo creo que siempre se ha quedado con él la imagen del cine reposado, triste, como para la gente mayor, y yo creo que eso no es así, ¿no? Yo creo que su cine es un cine muy vivo, es un cine muy consciente, es muy referencial y muy autorreferencial, y yo creo que este libro, bueno, estamos hablando de Gabriel Albiac, Manuel Alcántara, Alegrete, Juan Cobo, Raúl del Pozo, el propio José Luis García escribe también al final unos textos, Cayetana Guillén Cuervo, Carlos Herrera, Oti Rodríguez Marchante, Sánchez Dragó, Sabater, Eduardo Torres Dulce, bueno, Francisco Umbral, Alfonso Usilla, Valcárcel, bueno, hasta 50 nombres creo que conté, escriben artículos sobre su cine, sobre sus películas, sobre su época, y yo creo que es un volumen a tener en cuenta, precisamente ahora, en el 2018, en el que todo es tan moderno y todo es tan rápido, pues yo creo que es importante de vez en cuando ponerte una música antigua, una película en blanco y negro, una película, aunque sea en color, pero de José Luis García, hablando de otras épocas, y por qué no, ponernos un Ray Martini, y poder disfrutar un poquito del tiempo, sin necesidad de mirar el reloj, sino de verlo por la ventana, o en unas hojas de los árboles moviéndose, el tiempo no solamente se debería contar con segundos o con minutos o horas, sino también en movimientos de las hojas de los árboles, por ejemplo, o de las personas andando por la calle, yo creo que el tiempo debería regirse por motivos más emocionales, por eso no creo cuando alguien dice que una película es lenta o que larga es, bueno, yo creo que cada cosa tiene su tempo, y por eso pienso que hay películas como las de Woody Allen, que se pueden contar perfectamente en 80 minutos, y películas como El Abuelo, por ejemplo, o Tío Vivo, circa 1950, que tienen que durar dos horas y media, o voy a irnos a películas, yo qué sé, de tres horas o más, porque yo creo que cada cosa tiene que tener su momento y su tiempo, por eso este libro creo que tiene que ser tan grande, tan gordo y tan pesado, porque aquí hay mucho tiempo y mucho reposo y mucho amor por el cine, yo creo que tanto José Luis García como Notorius y Cienes tienen un gran amor por el cine, y yo creo que es un gran homenaje que se ha hecho al cine, y que yo quiero hacer desde este rinconcito que tengo aquí, así que nada, esta ha sido mi dedicatoria al cine, o mi recomendación de hoy, y nada, pues que nos vemos en los cines y que nos leemos, chao.